muy buenas nuevo vídeo súper rápido para en esta ocasión actualizaros la bill del bárbaro de jota vale el jota inmortal vale que se corresponde pues a la actualización de la bill que subí al canal hace unos días ese vídeo tiene absolutamente todo explicado sobre la bill con lo cual aquí no voy a repetir pues esos conceptos para el que lo quiera ver completo ese vídeo pues os dejaré el enlace en la descripción dicho eso vamos a ello y vamos a empezar viendo pues lo principal no que es donde colocamos el nuevo glifo pues básicamente lo vamos a colocar aquí vale en este panel de aquí que es el segundo vale que este es el principal bueno este es el inicial y este es el segundo panel pues aquí es donde vamos a colocar el glifo y lo que yo he hecho es pues mover el que había aquí vale que era el de ira el de ira ahora lo he colocado aquí arriba de acuerdo y si os acordáis aquí el que había era el de triturador y lo que hemos hecho es colocarlo aquí abajo en el panel inicial en el que antes estaba el de mariscal el de mariscal básicamente nos reducía el cooldown de los gritos que a ver es bastante útil pero el daño que nos otorga triturador en verdad es bastante alto porque es un 30% más de arrollamiento pero es multiplicativo no es aditivo con lo cual es un daño bastante considerable aparte también he quitado estos nodos de aquí vale que venían por aquí y que daban más vida más vida máxima y demás y en su lugar he puesto estos de aquí porque dan un poquito más de daño al final en esta build estamos todo el rato fortificados y prácticamente deberíamos de estar todo el rato también con la salud arriba vale en estado saludable con lo cual es más daño extra otro cambio que he hecho ha sido quitar los puntos de aquí es decir ya no llevamos este nodo legendario ni obviamente el caminito que llega hasta él y también hemos quitado toda esta parte de aquí vale estos nodos de aquí ya no los llevamos ni los de aquí abajo que también nos daban vida máxima y furia máxima y los hemos quitado obviamente para poder rellenar todos los huecos que hay aquí vale todos salvo estos dos que bueno nos dan un poquito más de mitigación de daño que en principio no nos hace falta y también finalmente lo que hemos hecho ha sido poner aquí estos puntitos para otorgar un poquito más de daño durante besanía porque ya vais a ver que lo que aquí falta es el daño aguante tenemos de sobra pero va a faltar el daño y lo vais a ver vale visto esto lo siguiente que hemos modificado en la build ha sido esto los pantalones ya sabéis que yo antes siempre llevaba este otro objeto vale este legendario que nos daba un montón más de reducción de daño realmente vais a ver que la reducción de daño es importante pero en esta build al final lo que va a faltar aunque parezca mentira es el daño porque a medida que subes de nivel lo que te acaba faltando en el matador decir es daño que hemos hecho meter el tibout que además nos va a permitir teniendo el tibout y teniendo este poder vampírico nos va a poder permitir jugar y regenerar muchísimo la furia de hecho va a ser nuestra gran puente de regeneración de furia y lo vais a ver si no jugáis bien con los tiempos para lanzar el evadir en el momento en el que en el que os va a generar furia junto con el pisotón que es el otro cambio que se mete en la build he puesto el pisotón con la regeneración de furia vale con este nodo de aquí con este de aquí para regenerar furia en caso de que por lo que sea fallemos el evadir no tengamos los gritos que os puede ocurrir en algún momento en ese momento para no quedaros totalmente parados viene súper bien el pisotón dicho eso pues os voy a enseñar cómo funciona esto en un gameplay para este caso pues os lo voy a enseñar haciendo un sigilo pues de nivel 7 que son los que tengo aquí pero ya os digo que yo me he llegado a hacer con esta misma build un sigilo de nivel 12 llegas apurado por el nivel que tengo yo de objetos y del del glifo y demás pero te lo puedes hacer uno está en nivel 12 para hacer la prueba os lo voy a enseñar en un nivel 7 que es más que suficiente vale y ya vais a ver qué maldita bestia yo aquí me suelo tirar los gritos para ir avanzando cuanto antes y sin más vale aquí acordaros es importantísimo andar jugando con el espacio el evadir para ir metiendo el vulnerable y recargar la furia vale ya lo estáis viendo y todo el rato todo el rato metiendo la furia el evadir y cuando tengamos los gritos los gritos claro realmente este nivel ya veis que matamos a los bichos por realmente de un golpe porque quitamos una cantidad que es obscena vale de daño tenemos una cantidad obscena de daño veis aquí por ejemplo me ha venido súper bien tener el pisotón porque no me quedaba furia y realmente el evadir lo vamos a tener todo todo el rato si lo jugamos bien lo tenemos todo todo el rato ya veis que maldita locura vale pues ya vienen los bichos los bosses y sigilo hecho ya veis que esto pega que es una auténtica barbaridad vale también esto que yo lo tengo a nivel 9 el el glifo pero ya veis que es que es una auténtica locura lo que pega y nada gente ya os decía vídeo cortito muy explicativo muy al punto y sobre todo para que viese un poco cómo es el gameplay para que lo tengáis en cuenta vale como consejo adicional que se me pasó comentarlo antes siempre podéis llevar en el inventario el talismán del señor desterrado sobre todo de cara a enfrentaros a los bosses finales que hay veces que se te resisten porque tienen el afecto de vampírico y se están curando todo todo el rato pues os podéis poner ese talismán para intentar guansotearlos porque si no ya digo se os puede eternizar la pelea y nada más gente lo que os digo siempre si os molan este tipo de vídeos darle un like que me ayuda una barbaridad y nos vemos por santuario